Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 29 de diciembre recordaremos a Santo Tomás Beckett Nació en Londres en el año 1118 Fue clérigo de Cantor Berit y canciller del reino Siendo elegido obispo en el año 1162 Defendió valientemente los derechos de la iglesia contra Enrique II Quien le condenó al destierro en Francia durante seis años Vuelto a la patria, hubo de sufrir todavía numerosas dificultades Hasta que los esbirros del rey le asesinaron en el año 1170 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!